Hola a todos, soy DonPJC y esto es Fallout 4 Y bueno, vamos a comenzar una nueva partida, no sé si querréis serio o no Pero bueno, vamos a ver de qué va el juego y vamos a disfrutarlo sin duda Fallout 4 La guerra La guerra no cambia nunca En el año 1945 Mi tatarabuelo que estaba en el ejército Se preguntaba cuándo volvería a casa con su mujer Y el hijo al que nunca había visto Su deseo se vio cumplido cuando Estados Unidos acabó con la Segunda Guerra Mundial Tras lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki El mundo esperaba el apocalipsis Pero entonces, se produjo un milagro Comenzamos a usar la energía atómica no como arma Sino como fuente de energía prácticamente ilimitada La gente disfrutó de lujos que hasta entonces se consideraban propios de la ciencia Qué guapo el tren, por cierto, este Nuketown O por lo menos me recuerda a un huevo Nuketown Ya sabéis, el mapa del COTS En el siglo XXI La gente despertó del sueño americano Años de consumo desembocaron en la escasez de todos los recursos importantes El mundo se colapsó La paz Se convirtió en un lejano recuerdo Wow Ahora estamos en el año 2077 Y nos encontramos al borde de una guerra total Tengo miedo Por mí Por mi mujer Mono es mona Por mi niño Porque si algo me enseñó mi paso por el ejército Es que la guerra La guerra no cambia nunca Bastante bonito y chulo La introducción Ojo, ojo Madre mía Madre mía Pues la verdad Bueno, bueno, bueno Del tirón Hecho Confirmamos Confirmamos No voy a retocar nada Me parece que está bien Guardado automático Vale, bueno, bueno, bueno Me va bastante Uy, 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 uy Puedo Hablar Vale, con la E Enseguida termino Sí, sí Eso dicen todas Enseguida termino Ay Bueno Aquí tenemos Cold Sword Vamos Increíble Genial Pues muchas gracias Vamos a ver Me muevo como Como lento Ando Ando como mi abuelo Que supongo que estará muerto En plan muy lento Necesito un taca-taca Mujer Mujer ¿Dónde está mi taca-taca? No puedo andar Parece que andó En plan Con miedo Algo, tío ¿Eh? ¿Tenemos aquí A nuestro hijo? Oh Qué chico ¿Jugar? Bueno, bueno, bueno Y se van a llorar ya ¿Parece? Qué asco, tío La verdad es que Los niños chicos Así de chico No me gustan nada Pero bueno No me mires No me mires, por favor Vete de aquí Parece una larva, tío Parece una maldita larva Qué asco Aparta Aparta Vamos a ver Qué tenemos por aquí Televisión Junto a la chimenea Ah, no Esto es una chimenea Madre mía Estoy todo loco Estoy todo loco Esto es una tele Ole Y esto entonces ¿Qué es la chimenea? Ajá No me tú digas Está, está Está curioso, ¿eh? Vamos a hablar Es, cariño Es Halloween 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 Muy bien Espero que el volumen Está adecuado La verdad Tenemos un puntito Por aquí Oh ¿Y este señor? Claro, claro Me puedo ocupar Hola Buenos días ¿Y qué me? ¿Y qué? ¿Y qué? A ver, no me interesa Ahí, vale Con la flecha Obligatoriamente Me interesa Su sombrero Dos mil Dos mil Al sombrero No lo intentes Hazlo O no lo hagas Pero no lo intentes Lo que me enseña El Battlefield El Battlefield No, otra vez El Battlefield Me cago en diez Urgente Ahora mismo No Aquí estoy Me alegra Que haya venido Urgente ¿Qué es tan importante? Nada menos Que todo su futuro Oh, oh, oh Sabes vender, señor Este país va a cuesta abajo Y sin frente Dímelo a mí Disculpe la expresión Me temo que el gran petardazo Es Inevitable Es inevitable Y Podría producirse Antes de lo que cree No sé Si me entiende Pues no Yo soy un guiri Sé que es un hombre ocupado Así que no voy a robarle Mucho tiempo El tiempo es ¿Oro? Un bien valioso He venido a decirle que Por el servicio que su familia ha prestado a este país Ha sido preseleccionada para entrar En el refugio local El refugio 111 Guau, tío Fuera Fuera de aquí A ver Tengo cosas que hacer Me mola esto bastante O sea Fuera de aquí Lárguese Lárguese de mi puta casa Y cuidado con pisarme el jardín Que me vuelvo loco ¿Cómo? Cuéntame No, 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 no A ver, sarcasmo Me muero de ganas De que se acabe el mundo Es la idea Bien Veamos Oh Nombre Nombre Eh El primero que se me ha ocurrido Ha sido Pepito Grillo Pero no me voy a poner ese O sí No, no, no Me voy a poner Pablo y punto Pablo Eh Me cago en todo Nada, tengo que borrarlo todo Da igual Pablo Ahora sí Fuerza Guau, estoy lo fuerte Vale, tengo que bajar ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? A ver Enter Ahora sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? Nombre, tío Ya, 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 ya R Aceptar Vale, Pablo Eh Pablor No, no, no Pablo y punto O sea Cuéntanos cómo eres Sí, quiero contártelo Pero no me dejas Hola Ahora ya, ¿no? R Me cago en todo Vamos a ver Señor Señor Cachas Eh Pero que no entiendo A ver A lo mejor un nombre más largo, ¿no? Eh Pablo Eh 777 Eh O-M-G Eh What the fuck What the fuck A lo mejor así Tampoco Así tampoco Eh Pues va a ser que no Ah, claro El Rex Me faltaba el Rex Ahora ya Pues no Me cago en todo Que, que Pero qué complicada es esto Pero qué complicada es esto Cuéntanos cómo eres Pues soy subnormal No me ve que no sé ni mi nombre Pero bueno Pero bueno No, pero ahora en serio A ver, a ver, a ver Pero, a ver, a ver Es que no, o sea, en serio Pablo, Pablo Me quiero llamar Pablo Pero, ahora Ahora ya, sí, por fin No sé por qué Le daba al Inter y no salía Sí señorcito, un señor, vale Fuerza Ah, sí, hay que caer bien Al principio, bien, pues nada Perfecto, eso es todo Voy a llevar esto al refugio Felicidades por haberse Preparado para el futuro Venga, a cagar Oye Tienes una cara extraña Vale Vale Mujer Nuestro Eh, cojones Me has asustado No me gusta el efecto Afecto paterno La bebida siempre calma Mujer Trae ese bosca Mujer Bueno, da igual No me hace caso En fin A ver, vamos a ver Qué hacemos con él Agua 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 mi larvita Vale Bueno Mujer Tú Tú andas más rápido que yo ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Ah, claro Como tu casa La conocen muy bien Por lo de fregar Limpiar Oye, Pablo Es muy machista No, hombre Es que es bromita Es bromita A ver Desde que el año pasado Tal, tal, tal Si yo últimamente estoy fregando más Que todo el mundo Ahora mismo En fin En fin Sí, no me cuentes rollos Quiero salir de aquí No, en serio Tengo que seguir jugando con la larva El ejército chino por fin ha expulsado Me da igual Déjame salir, mujer Vete a fregar o algo No tienes cosas que tender Eh, eh, eh ¿Qué quieres? ¿Hacerlo aquí junto el niño? Oye, después de desayunar Podríamos ir al parque un rato Parece que va a ser bueno Bueno, que conste, ¿eh? Pero es la última vez Bueno, venga, sí Que estás mucho tiempo en casa Que salgas un poquito Sarcasmo otra vez ¿Por qué no? Eh, eh Nada Ahora está el robot ¿Qué pasa? El robot este El calamar El calamar de los cojones Calamar metálico ¿Dónde estás? Seguido por destellos Destellos, denadores Sonidos de explosiones Estamos Estamos intentando confirmarlo Pues confirma Confirma ¿Qué ha dicho? LOL Pero qué asco, tío Una maldita larva, tío Pero una maldita larva ¿Y es chino? ¿Me has engañado? Uy Creo que le ha entrado algo Tranquilo, tranquilo Calamar Creo que le ha entrado al señor Ese es algo Algo en los ojos A lo mejor ha sido arena Un folio No sé A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Va a explotar algo? Bueno, ¿por qué van corriendo? ¿El coche está para algo, no? Digo yo Hola, ábrete Nada, nada Este es el camioncito De los helados modernos Del futuro La verdad es que se ve Perdonad por la expresión Pero se ve de puta madre, eh O sea Uy, hablando de Cosas chulas Pues quiero esto Bueno, en fin Creo que eso lo voy a ver En chatarra Pero bueno Eh ¿Por dónde? Hola Es que me he perdido ¿Choca? Choco Vale, por aquí entonces Eh, ya puedo correr Eh, ahora Eh, eh ¿Qué está haciendo ese? Ah, vale, vale, vale Que desde mi perspectiva Parecía que le estaba Quitando una mancha o algo Ahí Ya me entendéis, ¿no? Vale Podrías haber dejado a la larva Allí en casa, tío Tía, perdón Si me pongo aquí Me das collejas o algo, ¿no? ¿Eh? A ver quién aguanta la mirada Vamos ¿Qué? No, y me sigo mirando Ah, te has quitado la mirada, chaval Si es que yo siempre gano Menos mal que la he quitado Si no, no me voy a mover, ¿eh? Fijao, fijao Aquí una familia feliz Bueno, bueno Se ve En serio Se ve increíble Me lo voy a acabar comprando, ¿eh? Hola, señor A ver Trae a la larva para acá Hola, señor Y mi mujer es lista también Buah, chaval O sea, estupendo, ¿eh? Como que no hay ningún hombre Y mujer adulta aquí, ¿eh? O sea, si yo Bueno, bueno, bueno ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! Señores Que hay un negro aquí No lo podéis dejar pasar, ¿no? No se detengan Bueno, en fin De igual Vamos Madre mía En serio Me van a cerrar el canal por Yo qué sé Por todo En fin Joder, parece un mosquito, tío A ver Sigamos por aquí ¡Hola, muchacho! ¡Epa! Vale, vale Tranquilo Cuidado, un león No, hombre Qué broma Ya se iba a echar a correr A ver Se me va la maldita olla ¿Qué tal, Nora? ¿Está bien? ¿La larva está bien? Ya casi estamos Todo va a salir bien Os quiero Aquí va a pasar algo chungo Allí ha sido ¡Ha sido allí! ¡Ha sido allí! Falete se ha cagado Falete se ha tirado un peo ¡Qué flipa! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Con el polvo Cerra los ojos Bueno, mi hijo ya los tiene cerrados Que es medio chino Así que perfecto No nos tenemos que preocupar La pregunta es ¿Y los que estaban fuera? Porque aquí cabían muchísimos más La verdad, ¿eh? Por favor, que todo el mundo salga del ascensor Y suba por las escaleras de forma ordenada No se preocupen Vamos a dejarles a todos en su nuevo hogar El refugio, 111 Un futuro mejor Bajo, tierra ¡Bien! Siempre he tenido complejo de Diglett Igual que mi hijo Es un Diglett O Kakuna ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Tú? Tú le deberías dar un poco de pelo Al compañero calvo de aquí Que hay un calvo ¡Hola, mujer! No, la verdad que me está molando, ¿eh? Fuera duntería y fuera coña Me está molando bastante ¡Eh! No se señala Señor Con entradas Que no se señala Me cago en todo Recorto el pelo ¿Por qué a todos los negros Los ponen trabajando y no? Bueno, en fin Me voy a callar ya A ver ¿Qué tengo que hacer? Que es que no te estaba escuchando ¡Mujer! Gracias, mujer ¿Y ahora qué? ¿Tú qué? ¿No dicen nada? Uy, uy, uy Esa miradita no me ha gustado nada No, no ¿Y me da...? ¿Cómo? ¿Está enfada conmigo o algo? Eh, eh, eh Mujer Mujer Tú me atiendes, ¿eh? Bueno, pues nada Pasa de mí Vale, pues pasa de mí Te perdono por esta vez, ¿eh? Pero por esta vez Vale, 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 vale Venga, hombre Que has hecho una carrera de actuación Anda, anda, anda Venga, venga, venga Mentira Todo esto es mentira No se lo creas, señorita Esto es mentira ¡Mentira! Pues todos los negros aquí En plan de guardia O sea, trabajando Esto es un poco racista, ¿eh? Y ya no lo digo yo solo Sino lo que estoy viendo, ¿eh? Yo solo estoy comentando Lo que estoy viendo Y si no son negros Son con entrada o calvos O sea ¿Y esto qué? ¿Nos van a crionizar o algo? Es que no me estoy enterando de nada Hombre, una china ¿Cómo no? Siempre tiene que haber una china Y un chinito Que es mi hijo Que no sé si es chino o china Que ha salido Ha salido el arma Da igual Mientras que no haya salido imbécil Como yo En fin Médico de baúl No sé qué Hablar Disculpe, señor O señora calva No, no sé lo que eres Un señor, ¿no? Porque veo un bigote Papá está aquí Papá está aquí No, 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 no Aléjate Aleja esa cosa de mí A ver Bueno, venga Hablemos contigo ¿Quién es mi chiquitín? ¿Quién es mi chiquitín? Pues a lo mejor no es mío Porque es chino A lo mejor no es mío En serio A mí un muñeco de nieve Ya lo tienes entre tus brazos Vale Madre mía, chaval Sí, sí No digo nada Ah, tengo que entrar Me he quedado aquí un poco Disculpa Siga su guía Pero su guía A ver ¿Dónde nos tenemos que poner, colega? Sí, sí O sea, aquí o en el otro Aquí Vale, es que era aquí Justamente aquí Yo me iba para el otro A ver Uy, uy, uy Esto está fresquito ¡Eh! Bueno, lo suyo sería un helado Aunque hablando de helado Nuestro hijo tiene más pinta de helado Que de otra cosa también, ¿eh? Hasta luego, mujer Me está molando mucho, ¿eh? Me lo voy a comprar, por cierto Es pirata el juego Y... No hace falta prácticamente decirlo Normalmente siempre pruebo los juegos piratas A no ser que lo haya conseguido de otra forma O crea estupendamente que mi ordenador va a poder Y en este caso no sabía que mi ordenador iba a mover esto en todo a tope Pero no lo sabía para nada Y la verdad es que es una sorpresa bastante grata Y sobre todo porque me está gustando bastante el juego A vosotros si está gustando ¿Queréis una serie en el canal? Decídmelo Para que yo lo sepa Lógicamente Y puntuad con un like Ordenador del refugio Paso a control manual ¿Vale? Sí, lo de la crionización Como dije ¿Vale? Pues estupendo Aquí hemos estado hasta el año Catapum Era el 77 Trinca me levete Y ahora pues no sé Aquí lo de quitar el vago y demás No, no ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Uyuyuy Ahí está nuestra mujer y Nuestro hijo Lo primero que hace es llorar ¿Cómo no? Si es que me cago en 10 Nada, no podía decir Hola, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Hacía tiempo que no veía y salía de este maldito armario Madre mía Le van a arrancar la cabeza al final ¡Lol! Hijo de puta Pero bueno, pero bueno Pero hijo No te quedes ahí Lánzate a por él Y arrancale el cuello Nuestro hijo Es que está atontado A ver Figura misteriosa Te voy a arrancar la cabeza Nos hemos quedado con Es calvo ¿Vale? No creo que le crezca el pelo Por lo tanto Ya podemos Eliminar A los que tienen pelo Ah, ya No está igual Ya no está igual Pero la pregunta importante es ¿Dónde está nuestro chino? O sea Nuestro hijo No una tienda de chino Sino nuestro hijo Hay que ponerle un nombre A nuestro hijo No sé si ya se había puesto el juego Pero otro No vale con Juan Tiene que ser un nombre chino guapo Chan, por ejemplo No, no, no Ese es muy cotidiano Ese es muy cotidiano Hombre, mujer ¿Qué tal? Sal de aquí Ah, no Que estás muerta Es verdad Pues joderlo Lo pone aquí Bien Fallo en la anulación Venga, venga, venga Le he dado, ¿no? Perfecto Abrazo Bueno Estás acriocinado ya bastante A Sean Sean es esta Pero bueno En fin La verdad es que mola, ¿eh? Cuanto menos Mola bastante Y se ve estupendamente Estoy, como digo Todo en ultra Ábrete Genial Pues esto ha cambiado un poquito Hace frío aquí, ¿no? Un poquito Vamos a ver Por cierto ¿Me puedo? ¡Epa! ¡Wow! Ah, vale Es que es en un click ¿No? Vale, vale Muy mola El no tenerlo Coño Se parece a mi hijo Se parece a mi hijo ¿No será mi hijo? Bueno, bueno Que hay más Ah, pues a lo mejor no es A ver, tenemos Epa, epa Que te chocas Tenemos que ir para acá Y Vamos a ver A ver si entramos también en calor un poquito Sí Si tuviese la suerte al máximo No habrían matado a A mi mujer Habrían matado a mi hijo a lo mejor Por lo de la suerte ¡Ah! ¡Socorro! ¿Qué cojones es esto? Fuera de aquí Asquerosa Chaval, primer susto ¿Gigantes? Sí, sí Gigantes Como mi pen Pablo, por favor Pablo, por favor Nunca mejor dicho Ve hacia la luz Ve hacia la luz ¡Ve hacia la luz! ¡Ve hacia la luz! Vale, pues no me hace nada la luz Ah, pues sí ¿O no? ¡Hola! Señora Cucaracha asquerosa Bueno, bueno, bueno Que hay otra aquí, chaval Yo ni me doy cuenta ¿Cuánto? Radiación No sé ¿Qué historia? Yo aquí no entiendo nada Eh, ya lo entenderé Hola señora Cucaracha de nuevo Bueno, bueno, bueno Relájese, eh Mujer Relájese Otra por aquí Me cago en todo Déjame Vale, guay Madre mía Me mancha un poco la vista, ¿no? ¿Llevo gafas o algo? Date con la manga Lo típico que se hace ¿Eh? ¿Y esto? Hombre Lo que necesitaba Fumar No, hombre, no Fumar es perjudicial para su salud Eso es lo que dicen A ver Cómoda R Transferir Ah, alianza Bueno, ya no la necesito, ¿no? Vale, vale Pablo, Pablo Ya está, hombre A ver ¿Cómo me voy? Perfecto Y ¿Y esto qué es? Vol... No, no, no Volveré Ahora mismo, chaval Vale, pues Va a ser que no, ¿no? Si tuviera una horquilla Si tuviese una horquilla Mi mujer a lo mejor Tiene una horquilla en el pelo Ya no la necesita Quizás Puedo ir hasta allí ¿O no? ¿O no? A ver, bienvenido a... Vale, vale Instrucciones Abrir túnel de evacuación Abrir túnel Túnel Todo lo que se abra, bien A ver, dale Muy bien Abriendo túnel Pim, pam Pim, pam ¿Ya está? Pues me largo Hasta luego Uh, genial A lo mejor era la puerta Simplemente, ¿no? Por cierto Eso no lo puedo pillar Pero al menos ya tengo armas Genial Ep Una ratita Una, bueno Una ratita Vale, Pablo Puntería Fina, fina Filipina Toma, pilla Bueno, bueno, bueno Pilla No has pillado En serio Ahora tampoco Me cago en 10 Ahí sí ¡Ah! ¿Qué cojones? Déjame No, no, no ¿Cómo cambio? Ahí, a puño No, 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 no A esta vista no ¿Cómo? Me cago en panini ¿Cómo? Torso Sí, sí Pero si no tengo balas Q Quitamos de select No, a ver Me cago Fuera Escape No, escape tampoco ¡Ah! Esto es un lío E, aceptar Estoy dándole a E Ah, vale Primero selecciono E Pues no ¿Y cómo? Me cago en 10 Tap Volver Ahora, vale Ah, socorro Que me matan Bien, ¿cómo cambio de arma? R, no E, tampoco Q Tampoco F Ah, flechita Pues, ah, no 9 3 3 3 ¿Cómo que 3? Flechita o algo Bueno, paso de los bichos Pero vamos a ver Necesito un cambio de arma Vale, eso está guay Y esto también está guay Pero no mola A ver ¿Cómo cambio de...? Me cago en 10 A ver No, pero es que claro La F es para seleccionar Las armas que tenga ahí Pero si no tengo ninguna ¿Qué? Ábrete Por favor ya Que me están poniendo nervioso No lo siguiente Necesito munición Madre mía Yo aquí no durmo ni dos días Activar Activar Me cago en 10 Socorro Socorro A ver T no Y Y nada Me cago en 10 Pero que no puedo En serio lo digo Soy subnormal A ver ¿Cómo? En serio Tiene que haber una forma De ponerse Nada 4 No, esto es para escribir Eh Tap No Me cago en 10 Enter Muy bien ¿Y cómo quito ahora esto? Tío ¿Cómo coño quito esto? Colega Con escape no se puede Con esto tampoco Con esto tampoco Y con esto Suprimir Insertar A ver A ver Toca todos los botones Oh Lo he quitado ¿Cómo? A ver Era por aquí abajo Toca otra vez Eh Eñe 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 Con la eñe Lo ves Tocando todos los botones Funciona Vale Corre Bueno no Ahora no puedo No puedo moverme Vale Toca otra vez todos los botones Me cago en 10 Me cago en 10 Me estoy alterando aquí Ahora ya puedo moverme Madre mía Madre mía Me estoy poniendo muy nervioso con este juego ¿Cómo coño cambio de A? ¿En serio? Si tan O sea No es que sea torpe Es que no encuentro el maldito botón Si salto me mato Vale 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 A ver A ver A ver Me cago en Panini Sumatra y todo Chavales A ver Dale al botone No pulsele botone No puede hacer eso en pleno combate Ah gracias Espérate que 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 Me cago en Panini La T no La Y tampoco La esta tampoco A ver Ahí tiene que haber una La X La Z No Es que no son los controles normales ¿Cómo coño? Ataco tío ¿Cómo coño ataco? ¿Colega? Vale Pues voy a tener que ir Mira 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 Voy a tener que ir A buscar munición A ver si hay munición Donde he conseguido el arma Ojalá que haya Porque es que O si no Tengo que reiniciar Os lo digo en serio O sea Vale 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 Ahora si Ya tengo munición Si señor O si no es imposible Que asco Pablo no pierdas tanta munición Que te hace falta Me cago en 10 ¿Cómo cambio de pistola a puño? No si me persigue todavía una Una chiquitita Pilla asquerosa No ha pillado Pilla Nada si me quedo sin bala al final En serio Yo yo flipo ¿Eh? ¿Cómo coño quito esta arma? ¿Cómo? ¿Cómo? El juego no ha pensado Que pueda haber Unos tan subnormal Interface BitBoy Necesaria Para la secuencia cíclica De la puerta del refugio Que lindo Buen día ¿Cómo? Ah amigo Vale 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 O sea que no Necesito La identidad De otro ¿No? O algo así Guay O sea desde aquí ya lo puedo activar Prácticamente Madre mía Llevo 30 minutos O sea media hora Y habrán sido como 6 o 7 minutos Intentando descubrir como Cambiarme la pistola Pero bueno En fin Habrá escenas graciosas Claro que sí A ver Tenemos aquí Estado Muy bien Inventario Genial Pistola Con muy pocas balas Datos Mapa Interesante Cuanto menos Y radio Que no me interesa ahora mismo Eh bien Eh puntería Nivel 1 Pablo Vale Genial Lista Eh Lista de extras Bueno bueno Y esto que es Trotamund A ver a ver Barriga de plomo Tu aparato digestivo Y beber Requiere tal Ah amigo Recibe menos radiación al comer Y beber Pues no sé Bueno bueno De momento lo vamos a dejar aquí Fijaos lo ven las estrellitas Tengo aquí en inteligencia al tope Porque soy muy listo Y ahora obtienes Un punto al instante O sea como la inteligencia Novedad Experiencia De experiencia Obtenido Si es que lo he hecho bien No creo yo En fin Tabulador para cerrar Tabulador también para cerrar Y ya está Genial Ponemos Enchufamos Lo que sea Ahí está Y Genial Ya no Bien Los pulsos de botones Si si yo me aparto Pero ahora Para donde vamos Porque para arriba No vamos Pero tenemos que subir O sea Se va a abrir eso No O es como una especie De ascensor para arriba De plataforma O es un agujero En plan X- No tengo ni idea Mientras tanto Pablo aprende A como se cambia el arma Porque todavía no sabes El 1, el 2, el 3 Todo eso no sirve La Q tampoco La E tampoco O sea La ruedecita del ratón Es simplemente cambiar de persona O sea Yo hay cosas que no entiendo En serio Hay cosas Yo no Muy complicado Muy complicado Cambiar a puño Se abrirá por algún lado No supongo Por esa puerta de aquí No No Ábrete compañero Gracias Es que va un poco lento esto Va un poco lento Venga por favor Esa persiana Súbela Ahí está Gracias Cambiar nombre Atributos Bueno pues nada Lo he puesto un poquito Más Moreno Y nada Ya está Es que me mola más así Terminado salir del refugio Y vamos a ver ahora Que es lo que nos espera En un nuevo Bueno En una nueva ciudad En un nuevo mundo Apocalíptico Ve hacia la luz Como tu mujer Se me va la maldita olla En serio Estoy loco A ver Bueno 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 Qué bonito es todo Bueno 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 Ya estoy más En mi salsa La verdad Madre mía No 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 La verdad es que se ve muy bien O sea Si es una ruina todo Etcétera Bla bla Lo que queráis Pero se ve bastante bien Y como veis Va bastante fluido Excepto por algunos bajones Que me da Pero que eso ya es de De mi ordenador Del procesador De algo Que Tiene que pasar En el interior De mi Ordenador Así que bueno Pues supongo Que por ahí no voy a ir Y supongo que no sé Por dónde iré Mapa Pues no tenemos nada Me encanta El cielo me encanta O sea Las nubes ya no sé Si lo sabéis O no Pero una cosa De las que De las que más me gustan Son las nubes O sea Me gustan mucho las nubes Me ponen las nubes En fin Esto no hacemos nada Y aquí qué pasa Están todos como muy cansados No es que la fiesta Que ha tenido que haber aquí Pum madre mía A ver Y esto qué es lo que Uy ya empezamos a pillar Cositas y demás No Esto qué es Botella de Nuka Cola Eh Interesante cuanto menos Transferir No Botón de No 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 El refugio para nadie Llave fija Pues la pillamos también Supongo que tendremos un peso Tendré que aclararme un poco Con todo esto Supongo Sí No sé si querré Serio o no Pero Yo La podría traer La podría traer Lo que pasa es que Es un juego largo Por lo que tengo entendido Tampoco lo sé Con seguridad Pero Tendría que ponerme a mirar Un poco A ver O sea No voy a mirar Ninguna guía Ni nada Pero sí A investigar Cuánto puede durar El juego Si uno va A lo que hay que ir Que yo no iré A lo que hay que ir Pero grabando A lo mejor sí En fin El cartel Pues igual de bonito Que antes La verdad que el cartel Se ha Se ha sostenido Bastante bien ¿No? O sea Los árboles quemados Todo quemado Todo destruido Pero el cartel Dos racuños Y ya está O sea Un poquito de por ahí Levantado Y ya está Un poco de pegamento Lo que le hace falta Pulir cera Echar cera ¿No? Algo así era Vale Bomba nuclear ¿Bomba nuclear? ¿Cómo que bomba nuclear? A ver A ver A ver Ojo Flor nucleica Vale 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 Cosechar Pues vale Es que había entendido Otra cosa Digo ¿Eh? Que es un arma O algo Vale Fijaos Vamos a saltar al agua Claro que sí Que estará contaminada Pero Al beber agua Recupera salud El agua sin purificar Causa daño de radiación Vale Pero Mi salud es chunga ¿No? Vamos a beber Agüita fresquita Bien Más 3 de radiación Vale La radiación es lo rojo Que tenemos Pues nada Habrá que Purificar el agua Será bastante importante Me mola Bastante Vamos a vernos Un poco así También Fijaos Madre mía Estamos to loco Estamos to loco El sonido bien O sea Se mueve todo bien Vamos Genial Me mola Mogollón ¿Os gusta la cámara así O no os mola también? Yo creo que estaría guapo ¿Eh? Descubierto santuario Bueno pues Supongo que este será El sitio donde nos quedemos Nuestra casa Creo que estaba por aquí ¿Estará nuestro hijo? No No creo que haya ido solo ¿No? Nuestra pequeña larva En fin Tengo ahora los frames bajos Pero ya se han recuperado Vale Hola ¿Qué tal compañero? Pues Muy bien Sí Yo soy tu amo Sí Un negro siendo el amo Es un poco extraño Pero Tú eres una máquina ¿No? Si tú fuese blanco Sería más extraño todavía ¿Qué ha pasado? Todo está muerto Esto no está pasando ¿Sigues aquí? Pues ¿Qué está pasando? Creo que sería lo principal Y justamente Me pilla en una bajada de frames Bueno Aparte de nuestros geranios Que aún son la envidia Dejamos Bueno Si queda alguien ¿No? En En ese sitio Bueno Bueno Lo de la señora Como que no Eh Asesinos Asesinos de esposa La mataron Tantar Un lugar mejor No No La mataron Directo Si es una máquina Ellos la mataron Nosotros no hablamos Es teleapatía Con el robot Por cierto Totalmente Necesito un buen trago Mierda No, no, no No quiero No quiero No quiero jugar Quiero un trago Tráeme Tráeme El vodka Del niño Que tiene que estar En su habitación Seguro Bueno Pues nada No me hace caso ¿Has visto a Chaun? Chaun es Chaun Chaun es la mujer ¿O es el niño? Ah El niño es Chaun Vale Ya tiene nombre Chaun Ah Entonces como Bueno pues La mujer ha muerto Y yo no sé Ni cómo se llamaba Pobrecita Nada tiene sentido Lo han secuestrado Lo secuestraron Lo han secuestrado Hombre Yo creo que se ha ido Con su propia voluntad Pero bueno Entonces estamos en el 277 ¿No? Respóndeme ¿200 años? Amigo Por eso me he puesto moreno Un poco más De 210 Señor Una pizca más o menos Por la rotación De la tierra Y los golpes Al cronómetro Vale Vale Eres muy bueno Calamar Calamar Metálico Eres muy bueno ¿Estás bien? ¿Cómo que estás bien? Bueno venga Vamos a preguntarle ¿Por qué no? Que se note Que también tiene Sentimientos A veces la gente No sé qué historia Ah Qué bien Y ganamos Ah Guay O sea Si está en amarillo Es que lo vamos a lograr Si está en naranja Es que cuesta más Y en rojo Pues costará mucho más Dependiendo De lo que tú tengas De De carisma Pues Supongo que el rojo Si tienes mucha carisma El rojo No aparecerá rojo Aparecerá amarillo O naranja ¿No? Ya me entendéis No tengo ni idea Eh Céntrate Basta Basta Sigue conmigo No céntrate Vale vale Parece que ya hablamos Nosotros no Bueno en verdad Bueno en verdad Sí también Guau Una holocinta Qué bien Bueno tío tranquilo Holocinta Vale Bueno ya salgo Gracias compañero De nada Bueno Basta de sentir Autocompasión Buscamos juntos Por el vecindario Quizá la señora Y el joven son Aparezcan Quizás 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 Algo peligroso Bueno quizás Venga No lo sé Codsworth Sígame ¿Cómo que te siga? Joder Este tío está acabado En el pobre ¿Habrá algún psicólogo Para robots o algo? Porque madre mía Sí creo que se llama mecánico Pablo Vale gracias A ver Vamos a ir a nuestra casita A ver si ha regresado a casa A la cuna Al hogar Pues parece que no Bueno podemos dormir aquí No No podemos dormir Pero bueno Si me da igual mi hijo En verdad Sí a ver Yo soy negro El niño es chino Y mi madre es blanca Yo creo que es adoptado Uno de estos días Lo voy a tener que contar Y se irá Él solo de casa Así que Si se vaya y lo ha raptado Pues mejor Más feliz Más feliz va Va a vivir ¿No? Además Ese problema Lo tendrá que lidiar Otra persona Y no yo En fin Vámonos A ver Una tarjetita por ahí Guay 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 Pues creo que lo vamos a dejar Por aquí Sí Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Creo que está bastante interesante Y supongo Que Bueno Todo lo que habéis visto Me crearé el personaje De nuevo y tal Porque compraré el juego ¿Cuándo? Pues no lo sé Porque al ser un juego largo No sé cuándo estará la serie Si es que os gusta Y queréis serie Así que No sé La verdad es que Hombre Me interesaría Vengarme de que hayan matado A mi amante Ah no Que era mi mujer Perdón Mi amante Creo que ha muerto Por otra cosa En fin Por haber matado a mi mujer Ahí a sangre fría Y sin más O sea Es que Es que me parece increíble Así que Sobre todo Con los tiempos que estamos Ahora mismo Gastar una bala Creo que era innecesario Pero bueno No por si queréis serie O no No por si queréis